Cálculo, en cálculo tuve unos promedios bajos y creo que fue eso como un 7, ya pasé pero Restrillado Mi nota más baja fue química, pésimo, pésimo para la química y obviamente si reprobé, reprobé química cuando estaba en quinto año Recuerdo era mi profesora consejera y me reprobó porque realmente yo no era bueno en química y obviamente me tocó repetir Quinto año pero química, me tocó repetir Mi nota más baja era siempre español, la odiaba Hasta que llegué a cuarto año, en cuarto año ya empecé como a ponerme bien chispa en la escuela Pero no recuerdo cuánto era, siempre me pasaban con tres Hablándote de segundo ciclo, específicamente como el quinto o sexto año Siempre me dificultó más la química Llegué a ganar cualquier tipo de fracaso, desde uno con algo, dos con algo Pero siempre que fracasaba era por frescura mía, pero porque me daba pereza la materia Y en el siguiente ejercicio le metía con todo y tapaba el fracaso Así siempre y gracias a Dios me fue bien Bueno, mi nota más baja no la recuerdo porque gracias a Dios siempre he sido un buen estudiante aplicado Y por ahí puede ser inglés con tres con ocho, tres con siete por ahí Uno en matemáticas Educación física Porque me padeó un bimestre Que mi profesor era muy, me molestaba mucho Y eso que a mí me gustaba, pero me puse un bimestre con nueve No me dio, no me dio el paso, el follado el tres Pero bueno Ah, y en matemáticas en el sexto grado me quedé Tuve que repetir el, el, no, la materia Porque era la única que me faltaba Recuerdo de olvidarme